Buenos días. Este debate de presupuestos es el último presupuesto que se va a aprobar en esta legislatura, como bien ha dicho la consejera Kisich Andinamani, que presenta el Gobierno del Partido Popular, que ya le digo de antemano que no será el último, se lo puedo asegurar. Yo no sé cómo ha dicho la consejera Kisich Andinamani, que tiene usted a lo mejor la bola de cristal un poco escacharrada. Yo les veo bastante nerviosos. En primer lugar, quiero agradecer a la consejera el trabajo que ha realizado en la elaboración de estos presupuestos y, sobre todo, también a su equipo. Son, evidentemente, unos presupuestos realistas en unos tiempos que se avecinan que van a ser complicados, no van a ser fáciles, igual que ha sido difícil esta legislatura bastante salpicada de diversas crisis. Este, por último, por tanto, es uno de los últimos debates importantes que vamos a tener en la ciudad antes de las próximas elecciones de mayo del 23. Y quería aprovechar este momento para repasar algunas de las intervenciones que han tenido los diversos portavoces políticos. En primer lugar, el portavoz de Ceuta Ya, su intervención… Bueno, creo que usted está en campaña. Se nota mucho que está usted en campaña, igual que la señora Fátima. Se le nota mucho que está usted en campaña y que, además, esa campaña va dirigida contra el Partido Socialista porque, evidentemente, creen que tienen el mismo electorado. Y han centrado sus críticas en el PSOE. Y, de paso, y de rebote, nos han criticado también a nosotros. Dice usted, en un discurso muy demagógico, que no tenemos sentimientos. Me parece muy fuerte. Que no nos preocupamos por la gente. Se ve que no nos preocupamos por la gente después de 20 años de ser reelegidos. Me parece un poco fuerte. Que no queremos las mejoras, las mejoras de la ciudad. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que usted dice que tenemos para que no queramos que mejore la ciudad? Me parece que ese tipo de afirmaciones son dañinas y, además, carentes de sentido. ¿Por qué se cree que estamos aquí? Evidentemente, para mejorar la ciudad. Usted dice, de forma taxativa, que no queremos mejorar la ciudad. Es más, ¿llega usted a decir que no queremos a esta tierra? ¿Le ha faltado solo llamarnos traidores, como a los de enfrente? Sí, sí, ha estado usted rozando el larguero. Luego habla usted de unas contradicciones con respecto a la frontera. ¿A usted le parece mal que hayamos impulsado la limitación de Schengel o que estemos a favor de esa limitación? Pero, por otro lado, dice que no le parece bien que mejoremos los transportes con la península. Realmente, sí, sí. Realmente dice que eso, el que pueda, que se lo pague. Me parece un poco fuerte. Evidentemente, es necesario para que esta ciudad crezca que haya unos transportes fluidos. Evidentemente. Y también los empresarios que vienen a apostar por esta ciudad necesitan un transporte fluido. Hay que facilitar todos los medios para que los empresarios del resto de España y de otros lugares puedan venir a sentarse, que encuentren suficientemente atractiva y accesible esta ciudad. Dice usted también que no creemos en la igualdad. Hombre, yo creo, visto el presupuesto que hay de servicios sociales, creo que me parece una exageración. De verdad. De todas formas, también le digo que las ayudas sociales no son la solución. La solución es el empleo, que es en lo que ha estado trabajando este Gobierno. En cuanto al IMIS, usted critica, bueno, habla usted de la partida para el IMIS, no le parece suficiente. Vamos a ver, el Gobierno, un Gobierno de izquierdas, que está ahora mismo en el Gobierno Nacional, pues es el que impulsó el ingreso mínimo vital y aseguró que con ese recurso se iba a acabar con la pobreza. Palabras textuales. Realmente, claro, palabras textuales. El IMIS tiene unas condiciones que no es compatible con el ingreso mínimo vital. Ahora, luego se lo comentaré también a la señora Almez, que también lo ha tocado. Dice usted que gracias a ustedes está aquí, el IMIS existe gracias a ustedes, y también las becas extraordinarias. Bueno, no digo que no lo propusieran, pero se aprobó por un Gobierno del Partido Popular que no necesitaba de sus votos, que no necesitaba de sus votos, sino que lo hizo porque estaba convencido que era bueno. No se arroguen todo lo que hace el Gobierno del Partido Popular durante estos 20 años. Y, por último, además, también ha dejado caer que lo de la lealtad institucional es su misión. Lo mismo que dicen los de Vox. Me ha parecido muy fuerte. Lealtad institucional es su misión. Evidentemente, por encima de los intereses partidistas están las necesidades de Ceuta. Y la lealtad entre Administraciones, usted lo sabe, es absolutamente necesaria. En cuanto a la señora Almez, pues lo mismo. Otro acto de campaña, también con el mismo objetivo, en este caso del Partido Socialista, porque entienden también que es su electorado y, de paso, nos arrean a nosotros también, nos critican al Partido Popular. Bueno, dice usted también, como el señor de Vox, anuncia que es el último Gobierno del Partido Popular, que va a dejar, ha hablado, sí, él lo ha dicho, y ha dicho que va a dejar, que qué herencia vamos a dejar. Usted suele hablar mucho, y yo voy apuntando lo que dice, para que no se me pase. Y las palabras textuales fue último Gobierno del Partido Popular. Puede ser, sí, sí, sí. Y habló también de herencia, y habló también de herencia, de la herencia que vamos a dejar. Bueno, ha hablado también usted de que la consejera Kishi Chandramani no ha tenido diálogo con ustedes. No ha habido diálogo. A lo mejor a usted no le interesaba el diálogo. No, no le interesaba el diálogo porque ustedes están confrontándose con el Partido Socialista en el debate electoral. Ustedes están pensando ya nada más que en el debate electoral. Nada más. No, no diga, habla usted de intereses propios. ¿Qué intereses? Pero bueno, vamos a ver, ustedes lanzan las cosas, intereses, usted nada más que sirve a intereses propios. ¿Qué intereses? Digan qué intereses. No sean populistas. No hagan lo mismo que los otros. Es que exactamente igual. Hablan de intereses propios. Dice lo mismo que ha dicho el señor Mustafa, que ha dicho que no nos interesa la mejora de la población. Otra vez. Y luego, además, ha deslizado la palabra pesebre para hablar de las ayudas. Muy fuerte, ¿eh? Muy fuerte. ¿Usted sabe lo que está diciendo de las ayudas? Que es un pesebre. ¿Qué está llamando usted a esas personas que reciben ayudas? ¿Qué le está llamando a usted? ¿Qué le está usted llamando? No, no me interrumpa, por favor. ¿Qué le está usted llamando a las personas que reciben ayudas? Que esas ayudas las llaman pesebres. Bueno, por favor. En cuanto al ingreso al IMIS, que ha vuelto usted a hablar del IMIS. Bueno, realmente, el IMIS, como hemos hablado anteriormente, el IMIS es incompatible con el ingreso mínimo vital. Hay 29 personas a las que se les ha reclamado, 29 personas a las que se les ha reclamado, sí, sí, porque en el momento que empiezan a trabajar no pueden percibir el IMIS. Usted lo sabe. No pueden percibir el IMIS. Entonces, se les reclama porque el pago se hace por adelantado. A ver si deja usted de manipular y de jugar con las necesidades de la gente. Por cierto, vuelvo a decir, el ingreso mínimo vital, que iba a ser la solución y la panacea, la propuso su amiga, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz. O sea, que realmente, bueno, como usted tiene hilo directo con ella, pues se lo puede recordar que, oiga, que al principio de legislatura dijeron que iban a acabar con la pobreza. Respecto a la Vigada Verde, lo que ha deslizado es verdaderamente ofensivo. Sí, sí, ha dicho que se amenaza a los trabajadores. Que se amenaza a los trabajadores. Y ha dicho también, ha dejado caer también, que se aprovecha del escaso nivel, de la escasa formación que tiene. Otro palo, verdaderamente, yo le veo una postura bastante elitista, si se me permite. En cuanto luego habla de la consejera, dice que tiene miedo e ignorancia. Hombre, miedo e ignorancia. Yo creo que la consejera ha sido suficientemente clara, rebatiendo punto por punto todas sus argumentaciones. No que va a decir, dice la realidad, señor. No vemos la realidad. Dice usted que no vemos la realidad. Que el Partido Popular, el Gobierno Partido Popular no ve la realidad. Bueno, la realidad la ve usted. La política real la ve usted. Bueno, usted lleva 14 años o 15 o 16, no sé cuántos años lleva en política. Este Gobierno lleva 20. Este partido lleva 20. Y le aseguro que la política real la ve. Y la ven sus ciudadanos también. Porque a usted, al Partido Popular, lo sienta ahí y a usted la sienta allí. Y, además, en orden descendente, cada vez más. En cuanto al atrezo que ha soltado usted aquí, me parece un poco feo. De verdad. Es un poco show. Un poco circo. ¿No le parecen los atrezos estos que ha soltado usted aquí? Le falta la impresora de Rufián. De verdad. No, no. Me parece un poco feo. Es un poco... Me parece un poco circo. Ya tenemos bastantes payasos como para que añadir más a esta institución. Porque, a fin de cuentas, lo que se hace es erosionar la imagen de la institución. Ha dado también usted un discurso sentimentaloide. Hablando de la esperanza. Ustedes son la esperanza. Ustedes son la esperanza. Parecía usted, Juana de Arco, de verdad. Que me ha encantado lo demagógico que ha sido. Y, por último, la alusión que ha hecho al tanatorio musulmán me parece, de verdad, delirante. El tanatorio musulmán se va a construir para aquel que lo quiera usar. No hay ninguna obligación. No se le obliga a nadie a usarlo. A mí me parece que lo que usted ha deslizado es un aviso a navegantes. A mí me parece que usted ha lanzado un aviso a navegantes. A ver lo que se hace. A ver quién hace eso. A ver quién utiliza el tanatorio. Por favor, deje a las personas que sean libres de optar y de hacer lo que crean más conveniente para velar o para los últimos momentos con sus seres queridos fallecidos. Bueno, luego vea el señor de Vox. Señor de Vox, esto es como el día de la marmota. No hay forma de salir de ese eterno círculo donde se repiten constantemente los mismos mantras, las mismas tonterías, los mismos discursos. Por cierto, ha estado muy flojo esta vez. Le ha faltado gancho. Otra vez está usted más hiriente. Se ha limitado a sus insultos habituales, a las amenazas a los medios, dando nombres y apellidos de gente aquí. Bueno, lo de siempre. Que se compran medios, en fin. Lo de siempre. Con la terminología habitual chabacana. Hablando de las asociaciones como chiringuitos. Yo me gustaría saber cuál es la opinión que tienen las personas que forman parte, las asociaciones que reciben algún tipo de ayuda a sumisión de la ciudad, de que les llamen chiringuitos. De verdad. Me gustaría saber cuál es la opinión que tienen. Luego el señor Verdejo critica los plazos. Es muy divertido. Lo de los plazos es genial. Porque en la junta de portavoces del viernes, cuando se estableció qué día se iba a celebrar este presupuesto, se habló, a requerimiento de la señora Metz, de trasladarlo a un día más tarde. El señor Verdejo decía que, claro, que el día 23, que hacerlo el día 23, era antidemocrático, porque no tenía tiempo. Cuando se propuso, el presidente de la ciudad propuso hacerlo el 24, o hacerlo otro día, o incluso hacerlo por la tarde, a este señor, al señor Verdejo, le venía mal personalmente y te dijo, no, no, no. No, no, pues entonces el 22. O sea, que la antidemocracia, o sea, si los plazos eran antidemocráticos hasta el 23, pues ya propone el 22. Bueno, realmente a usted le importaba tres pepinos el tiempo que iba a dedicar a mirar el presupuesto, porque ya lo tenía todo escrito, ya lo tenía todo hecho. Y, bueno, sí se ha visto perfectamente. Habla usted de la enmienda que ha presentado. Pero si esto es papel mojado, dice, el presupuesto es papel mojado, ¿por qué he presentado una enmienda? Si es papel mojado y no se cumple, ¿para qué he presentado una enmienda? Si no se cumple, ¿o es que se cumple el presupuesto? El discurso constante de que esto no vale para nada, de que esto es papel mojado, en fin, lo de siempre. Es un ataque constante a las instituciones, es un ataque constante a esta asamblea. Lo que buscan es, evidentemente, deslegitimarla, convertirla en un circo y poco más. El otro día, hace unos días, el señor Juan Sergio Redondo, que no está, como suele ser habitual, no están en casi nada, no aparecen en casi ningún acto, bueno, pues el señor Juan Sergio Redondo deslizó en una rueda de prensa que la delegación de gobierno iba a hacer pucherazo en las elecciones. Esto es un tema grave, un tema muy grave. Dijo que el Partido Socialista, con el delegado del gobierno, iba a manipular los resultados electorales. Hombre, por favor. Y lo dice en una rueda de prensa, y se quedan tan panchos. ¿Qué es lo que buscan con eso? Buscan sembrar la duda. Evidentemente, todo el mundo sabe, todos los que han estado en un proceso electoral, saben que junto a las personas nombradas por la Junta Electoral hay interventores de los partidos que hacen el recuento junto con las personas designadas por la Junta Electoral. Tenemos los datos, los partidos tienen los datos de cada mesa, una a una. ¿Dónde está ahí? Dice usted que va a haber un pucherazo. ¿Pero a usted no le da vergüenza socavar la confianza de los ciudadanos en nuestras instituciones, en el sistema representativo? Bueno, no le da vergüenza porque, evidentemente, su fijación es acabar con la democracia. Vuelve a hablar otra vez del presupuesto, otra vez enumera todas las subvenciones que le interesan. Mira que hay subvenciones. Bueno, pues solo unas pocas, como siempre. Por cierto, las mismas subvenciones, se lo he dicho otras veces, que estaban en el 2020, en el presupuesto que ustedes aprobaron. En el presupuesto que ustedes aprobaron. Las mismas, ya digo, evidentemente, había otras necesidades para ustedes. Había que colocar al señor Ruiz, como vicepresidente, y al señor Juan Sergio Redondo, como bocán en el puerto. Y ustedes, pues, accedieron a aprobar los presupuestos de la gente indigna, como nosotros, como dice el señor Juan Sergio Redondo, de cierta calaña, gentuza del PP, ha llegado a decir, en una comparecencia, pues nada, dice que ella, dice, somos capaces de sentarnos con cualquiera. Fíjese, nos hemos sentado con ustedes. Fíjese, somos capaces de sentarnos con cualquiera. Evidentemente. Bueno, habla de los poderes fácticos. Vuelve a soltar a los poderes fácticos. Tiene usted el mismo discurso que Podemos, de verdad, es terrorífico. Los poderes fácticos, los poderosos. Y dice, una B mayúscula. Sea valiente, hombre. Diga el nombre aquí, nombre y apellidos de los poderes fácticos. Sea valiente. Sea valiente. Deja de cobardear en tablas. Que es lo que hace, bueno, ya sabes, los toros, ¿no? Bueno, habla, dice usted que es muy chulo porque dice invasión. Oh, ya está. Yo soy muy chulo y le echo muchas narices porque digo que lo de Marruecos, lo que pasó con Marruecos el año pasado, el 21, es invasión. Y ya está. Esa es su valentía. Bueno, mire, fue una invasión. Lo digo otra vez. Fue una invasión. Uf, qué valiente soy. Pero no dice lo de la B mayúscula. Diga eso. A ver si tiene narices. Bueno, vuelve a preocuparse otra vez por el futuro de los miembros del Gobierno. No se preocupe usted. ¿Usted cree que a los ciudadanos que están viendo este pleno, que no sé si tienen aguante los pobres para ver este pleno, a usted que a los ciudadanos les preocupa lo que vayamos a hacer cuando termine esta legislatura los miembros del Gobierno? ¿Usted cree que de verdad les preocupa? Yo creo que a los ciudadanos les preocupa lo más mínimo. Lo que sí debía preocupar es lo que van a hacer ustedes. Eso sí que debía preocuparles. Usted va a seguir, está claro. Usted va a seguir de cotorra parlanchina haciendo lo que dice su amo. Su amo va a seguir, evidentemente, porque después de pasar por cuatro partidos tiene que alcanzar el poder como sea para, bueno, aliviar sus odios y sus disfunciones, evidentemente. Y el señor Ruiz, mejor que sigan política, mejor que sigan política, por el bien de los ciudadanos. Así que, por favor, no vuelva otra vez con el mismo tema. La verdad es que a los ciudadanos les importa muy poco, muy poco. Les preocupa un poco lo que vaya a hacer el Gobierno personalmente cuando termine esta legislatura. Además, hace un ataque personal a la señora Chandiramani, verdaderamente ridículo. Usted sí tiene que preocupar, que es interino. Usted sí tiene que buscarse la vida. A lo largo del presupuesto, pocas cosas que han hablado del presupuesto, pocas, porque lo que ha hecho usted es soltar su discurso ya hecho, ha hablado de que ha dicho que vamos a fundir a impuestos a los ceutíes, porque ha subido la partida de un millón cuatrocientos millón cuatrocientos dieciocho mil. ¿Sabe cuánto significa eso? Un uno por ciento. Vamos a fundir, y es una previsión, vamos a fundir a impuestos. De verdad, ese tipo se la tiene que trabajar un poco más. Son ustedes cuatro diputados, seis asesores, que le cuesta a la ciudad y a los ciudadanos dieciocho mil euros al mes que ustedes vengan y hagan ustedes este churro. Lo he dicho otras veces, ustedes lo que hacen es un churro. Veo que, además, usted habla de las políticas de Madrid, que me parece muy bien. A nosotros Ayuso nos encanta, es nuestra. Sí, Ayuso es nuestra. Ayuso es nuestra. Sí, sí. Y, además, Ayuso vino aquí a Ceuta y apoyó la política y la forma de hacer política del presidente Vivas, que no se le olvide. A nosotros nos gusta mucho también Ayuso. Luego vuelvo a hablar de que llegamos a acuerdos con el Partido Socialista. ¿Con quién quiere que lleguemos a acuerdos? Dígamelo. Vamos a ver, cuando un partido, en este caso el Partido Popular, no es suficiente, no tiene una mayoría para formar gobierno, para tener gobierno, pero no en mayoría, necesita apoyos para cuestiones tan importantes como la aprobación de los presupuestos. La aprobación de los presupuestos es fundamental para la acción política del año que viene, de un año entero. No podemos dejar colgados a los ciudadanos, evidentemente. O hay que buscar apoyos. ¿En dónde? En esta Asamblea. Esta Asamblea que la han elegido los ciudadanos de Ceuta. No la han elegido extraterrestre, la han elegido los ciudadanos de Ceuta. Hay que buscar apoyos en esas fuerzas. Y ustedes dicen, bueno, es que nos apoyan ustedes en el PSOE. ¿En quién nos vamos a apoyar? En ustedes. Con ustedes no nos podemos apoyar. Ya lo intentamos una vez y fue un desastre. Y fueron atentos. Sí, no me hagas gestitos así. No, no me hagas gestos, tío. Ya nos apoyamos una vez en ustedes y fue un auténtico desastre. Y ustedes lo saben. Y le voy a decir por qué. Le voy a contar una anécdota. El otro día, en la Delegación de Defensa, se entregó los premios a la redacción que es un soldado español para ti. Una de las niñas, la ganadora de ese premio, leyó la redacción. Aplaudimos todos, todos los que estaban allí. Por una vez que van los de Vox, no van a nada, pero esa vez estaban. Y aplaudimos todos, la redacción, menos ellos. ¿Y saben por qué? Porque la niña era musulmana. Por eso no podemos estar con ustedes. Por eso no podemos llegar a acuerdos con ustedes. Ayer mismo la diputada nacional dijo, y leo textualmente, dijo, hablando de los vecinos del Príncipe, en el Congreso de los Diputados, dijo ayer, los vecinos del Príncipe son, leo textualmente, inmigrantes musulmanes que han instalado sus costumbres, sus normas, su cultura. Eso dijo ayer la diputada nacional, su diputada, en el Congreso Nacional. ¿Pero esto qué es? ¿Cómo vamos a pactar con ustedes nada? ¿Cómo vamos a llegar a acuerdos con ustedes con nada? Si ustedes lo que buscan es la muerte civil de la mitad de la población. Con eso ustedes no vamos a poder tratar ni eso ni nada. Eso se lo puedo asegurar. No vamos a dejar que estos 20 años de construir un edificio basado en la convivencia y el respeto se vaya por el sumidero del odio. Eso no lo vamos a permitir. Señor Rontomé, le ruego que vaya terminando. Sí, presidente. Bueno, voy a continuar criticando las posturas de estas personas que vienen a reventarla y a deslegitimar a la Asamblea. ¿Qué ha hecho el Partido Popular en estos últimos tiempos? ¿Esta legislatura difícil? ¿Les parece poco mérito haber aprobado tres presupuestos y, previsiblemente, este estando en minoría? ¿Por el bien de los ciudadanos a ustedes les parece poco esfuerzo el que ha hecho el Partido Popular? ¿Poca capacidad de diálogo? ¿Llegar a aprobar los cuatro presupuestos de la legislatura estando en minoría? ¿Qué hemos hecho, además, durante estas tres crisis graves que hemos tenido? En el 2019, con la crisis fronteriza, se redactó un plan estratégico que, casualmente o curiosamente, tiene muchas coincidencias con el plan integral que presenta el Gobierno. Luego, por lo tanto, estábamos en la línea adecuada. Se apostó por la economía digital para crear empleo, a pesar de las críticas, a pesar de que nos llamaron ludópatas. 500 puestos de empleo nuevos a los que nos llamaron ludópatas. Frente a la pandemia, primero, la preservación de los ciudadanos. Somos una de las comunidades autónomas que hemos tenido una menor tasa de letalidad. Ese ha sido el esfuerzo del Gobierno, el esfuerzo de las consejerías, por limitar todo lo posible ese impacto entre los ciudadanos. No cerramos la hostelería, señor Verdejo, no se cerró la hostelería, no se limitó nada. No se limitó, se limitó, menos que Madrid, no vuelva. Es que ustedes creen que porque las mentiras las repiten… No me hagas así, yo hablo con el tono que me da la gana. No me hagas así, no me hagas así, que no, que… Yo hablo, es que hablo fuerte. Ya está, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, pues mira, tápate los oídos, vete con el otro a ponerte los cascos. ¿Qué hicimos frente a la tercera gran crisis, la de la invasión? Que usted dice que no decimos invasión. Bueno, la invasión, crisis masiva de llegada de inmigrantes, le puede usted llamar como usted quiera. Pues eso sabe lo que pasó. No, el presidente Vivas convirtió esa crisis, ese asunto tan desgraciado, lo convirtió en una oportunidad, lo convirtió en una oportunidad, lo convirtió en una… Y es una oportunidad para forrarte. Para forrarme, sí. Yo primero. Estupendo. Bueno, ¿qué has dicho? Perdona. Traidor, venga, vale. Es evidente, esto es lo que tenemos en la asamblea. Termino, presidente, nada más. Termino. Le ruego, le ruego. Termino, presidente. Le ruego. Termino. El presidente Vivas ha conseguido hacer de esa crisis una oportunidad. No solamente con ese plan integral que ha aprobado el Gobierno de la Nación y que se va a poner en marcha dentro de poco, que es ya una realidad. Se ha introducido a Ceuta en los planes de seguridad nacional. Se ha conseguido el apoyo explícito de la Unión Europea, por primera vez en la historia. Y lo que era difícil de prever, que la modificación de Schengen, una frontera ordenada, una aduana comercial, es ahora una posibilidad real. Los ciudadanos no deben escuchar los cantos de sirena de quienes pretenden engañar a los ciudadanos con falsas promesas, con metas irrealizables. El Partido Popular es un partido de Gobierno y lo ha demostrado a nivel nacional, elevando al país a las mayores cotas que ha tenido en su historia. Y lo ha hecho también en esta ciudad, gobernando para todos los ceutíes, sin sectarismos, con generosidad política, ateponiendo siempre el bienestar de los ceutíes a las necesidades partidistas y conservando siempre dos puntales fundamentales, la españolidad y la convivencia, ejes fundamentales para avanzar en esta sociedad. Si algo suelen reclamar los ciudadanos, es un Gobierno responsable que ateponga los intereses de la ciudad y de los ciudadanos a los intereses partidistas. Y ese, si hay alguien en España que cumple perfectamente con ese ejemplo, es el presidente Vivas. No nos dejemos engañar con los discursos populistas, los discursos simples, frente a los problemas complejos. No nos dejemos seducir por aquellos que solo buscan alcanzar el poder para satisfacer sus intereses personales o dar salida a sus complejos y fobias. Estos presupuestos son los que presenta un partido y un Gobierno serio para dar una solución seria y responsable a los problemas y necesidades de los ceutíes. Muchas gracias.